Intentaron arrebatarme todo cuanto era mío, crearon la leyenda de mi locura y me encerraron durante 46 años. Soy Juana de Castilla, aunque seguro que has oído hablar de mí como Juana la Loca. Nací en 1479 y hoy quiero que conozcas mi verdadera historia. Fui la primera reina de España, la reina de los reinos más importantes del mundo en aquel tiempo. Pero los tres hombres que manejaron mi vida, mi marido Felipe el Hermoso, mi padre Fernando el Católico y mi hijo el emperador Carlos V, no me permitirían reinar jamás. ¿Cuántas veces se han dicho que estás loca simplemente por decir lo que piensas o por expresar lo que sientes? Conmigo lo hicieron. Intentaron anularme como persona y me negaron todo cuanto me correspondía como legítima reina. Aislada en una corte extraña con tan solo 16 años, la pasión desmesurada por Felipe era lo único que daba sentido a mi vida. Pero no estaba dispuesta a asumir sus constantes infidelidades. Mis enérgicas protestas ante tanta humillación pública contribuyeron a crearme la fama de histérica y desequilibrada. Loca de celos, decían, por rebelarme, por no ser sumisa, por no querer asumir los despechos y silencios de un marido narcisista, caprichoso e interesado, del que me enamoré profundamente y que me manipuló a su antojo. Aunque fue tras la muerte de mi madre, la reina Isabel la Católica, en 1504, cuando comenzaría mi verdadero calvario. Acababa de convertirme en la reina de Castilla, pero mi padre tenía otros planes para mí. Fui víctima de la lucha por el trono entre mi marido y mi padre. Según ellos, yo no estaba capacitada para reinar y ellos debían hacerlo en mi nombre. Felipe, ya nombrado rey junto a mí, había comenzado a planear mi encierro cuando la muerte le sobrevino. Embarazada y de luto, recorrí Castilla durante años con el féretro de mi marido para darle sepultura en Granada según sus últimos deseos. Aquella imagen tétrica y melancólica contribuía a aumentar la leyenda de mi trastorno mental. Enloquecida por la muerte de Felipe, tan loca de amor que ni muerto permitía que nadie lo tocara, decían. Lo cierto es que mi padre, en su estrategia por quitarme de en medio, planeaba casarme con el rey Enrique VII de Inglaterra. Pero hasta que yo no enterrara a mi marido no podía volver a casarme. Y alargué aquel viaje todo lo que pude. Mi padre había comenzado su exitosa campaña para tratarme de loca, encerrarme para siempre en tordesillas y asegurarse así de que yo no pudiera reinar jamás. Dejando el camino libre a su futuro heredero, fruto de su matrimonio con Germana de Foix. Jamás imaginé que mi padre tramaría aquel complot contra mí para hacerse con el poder. Tras su muerte, me convertí también en la reina de Aragón y de Navarra. Pero tan solo en los papeles. Mi presunta incapacidad mental era esencial para legitimar en el trono, primero a mi padre, Fernando el Católico, y luego a mi hijo, Carlos I. Un atisbo de libertad se abrió ante mí con la rebelión de los comuneros. Aquella revolución burguesa, cansada de los abusos de poder por parte de mi hijo, quería demostrar que mi locura había sido una estrategia para apartarme del poder. Estas revueltas en Castilla fracasaron y mi ambicioso hijo tampoco se ha piado de mí. Me mantuvo encerrada en tordesillas, bajo la vigilancia de unos carceleros que me maltrataban física y psicológicamente. Abandonada mi suerte, en la más absoluta de las soledades y con la única luz de un candil, moriría a los 75 años. Quedé para la posteridad como Juana la loca, pero yo no estaba loca. Fui maltratada en vida e injustamente tratada por la historia. No permitas que esto vuelva a suceder. No consientas jamás que nadie te diga que estás loca. No permitas que te ignoren, te anulen y te manipulen. No eres una histérica, ni una inestable, ni haces de todo un drama. No lo permitas. No dejes que nadie vuelva a llamarme Juana la loca. Soy Juana I de Castilla. Yo no estoy loca y tú tampoco. No.